Hola, mi nombre es Laura Morales Guerrero, directora del Programa de Cine Audiovisuales de la Universidad del Magdalena y productora audiovisual. Videósfera hace parte de los acuerdos programáticos del señor rector Pablo Vera Salazar. Lo que se pretendía era generar dos grandes acciones. Una era relacionada a crear un programa de televisión que permitiera, para conocer a la comunidad las producciones artísticas del Programa de Cine Audiovisuales. Es por eso que se creó el programa Ciudad Pantalla. La segunda gran estrategia era diseñar una plataforma BOD que permitiera que estas obras audiovisuales se pusieran al servicio de la comunidad. Es una plataforma que llegará a sus casas y tratará de dejar un mensaje, de alegrarnos el rato, de pensar en otro tipo de cosas. Y consideramos importante que ustedes puedan hacer uso de ella, que sus familias puedan hacer uso de ella, que son estrategias pertinentes, artísticas, que transforman realidades. ¿Qué es la plataforma BOD? Entonces, eso es una invitación para seguir trabajando desde casa, para seguir educándonos desde casa. Sabemos que la universidad, a través de los diferentes procesos, transforma realidades. Entonces, decidimos lanzar esta plataforma para que la gente la conozca, pueda consumir los diferentes contenidos que se encuentran en ella. Van a encontrar alrededor de unas 60 obras audiovisuales, entre ficción, documental y animación. Seriados de ficción. Creemos que esta es una plataforma importante, sobre todo en el marco de esta contingencia, de todo este proceso que estamos trabajando para seguir educándonos desde casa, para seguir siendo muy cuidadosos en el marco de esta emergencia sanitaria. y por eso consideramos importante que esta plataforma se ponga al servicio de la comunidad. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.